Hemos llegado a nuestro segmento de hasta que la muerte nos separe y hoy tenemos un tema muy importante para las parejas que abordar y es acerca de esos propósitos de año para crecer en pareja. Es por eso que ya nos acompaña nuestra psicóloga de casa, la doctora Gema Pérez, que junto con Samantha Molina estaremos abordando este tema. Muy buenos días, doctora. Siempre contenta estar acá con ustedes y entre mujeres empoderadas, mujeres muy contentas que damos ese mensaje para todas las parejas, sean hombres o sea para la mujer. Y detrás de cámara, doctora, disculpe, estábamos hablando un poquito, dando la introducción a este tema y usted me decía, la pregunta inicial debería de ser, ¿me proyecto futuro con esa pareja? Así es, y esa es la primera pregunta que usted se debe de hacer. ¿Será que yo en tres años, usted tiene una relación de pareja, de matrimonio y piensa rápidamente, ¿cómo me visualizo con esta persona en tres años? Y si usted se visualiza siempre en problema, en pleito o piensa que la relación no va a avanzar, es momento de pensar, porque la proyección te tiene que decir, yo me visualizo, qué sé yo, en una casa, que vamos a trabajarla juntos, con un mejor proyecto de trabajo, con una buena comunicación. Y eso es lo primero que hay que identificar, para así poner las características que nos van a ayudar a fortalecer nuestra relación de pareja. Según la etapa de las relaciones, yo creo que uno se va proyectando, porque no es lo mismo una proyección de un noviazgo allá de un matrimonio. Las relaciones sí hemos visto, doctora, que con los años van cambiando, vas conociendo mejor a tu pareja y entonces ya tenés otra perspectiva y ya en ese año te puedes proyectar, es la persona con la que realmente quiero pasar el resto de mi vida, porque ya puede ser un matrimonio, pero esa pareja, mujer, hombre, pudo haber cambiado del noviazgo al matrimonio. Es correcto, por eso me gusta que hables de la etapa, el enamoramiento y después que pasa el enamoramiento viene la decisión. Yo decido estar con vos porque te amo, aunque conozco tus defectos, pero yo por decisión estoy con vos. Pero siempre desde el noviazgo hasta cuando ya pasas a una relación más formal, que es la etapa del amor, donde ya por decisión te queda, vos pensás cómo me proyecto. ¿Qué planes tenemos a largo plazo? Porque las parejas tienen planes personales, pero también tienen que tener planes de pareja. Si usted no tiene planes con su pareja, no hay metas juntas, entonces ahí es donde pensar. Hay un desequilibrio. Ajá, porque no tienen esas metas que tienen que ir juntos. Y si ya usted se contestó, las personas que nos están viendo y se contestó de que sí, que tienen metas en común, que están bien, que todo va bien, lo primero que deben de hacer para fortalecer su relación de pareja es ver cómo están sus relaciones sexuales. Fíjate que a veces mantenemos siempre las mismas poses, lo mismo, no se hace algo diferente. Y es importante cambiar esa manera de cómo seducir a tu pareja. Ser romántico, la vestimenta que utiliza tanto el hombre como la mujer. Los varones también, nosotras las morenas nos encantan los varones bien bañados, resurados. Y también la mujer no se puede descuidar en esa parte de las relaciones sexuales, la parte romántica, la comunicación, el hacer nuevas actividades. Y no siempre ir al mismo lugar. Es que este restaurante aquí no lo conocimos y todos los días en el mismo restaurante. Sino que cambiar, el cambiar nos va a ayudar a ver otro tipo de actividades. ¿Qué pasa con aquellas, hablando de metas, propósitos en común y todo eso? Pero ¿qué pasa con aquellas parejas que solamente uno es el que está pensando en la relación? Y suele suceder. Correcto. Y pasa muchísimo porque cuando llegan ahí a terapia de pareja, hay una pregunta clave. ¿Usted ama a su pareja? ¿Usted quiere estar con su pareja? ¿Usted realmente siente que quiere seguir con esa persona? Entonces, hay muchos que te contestan que ya no quieren. Y que por costumbre, por pena, no le dicen de manera abiertamente que no. Y lo mejor en cualquier situación es hablar con la verdad. También lo otro que pasa es que tal vez, supongamos, porque siempre las mujeres somos las que ponemos o tomamos la iniciativa o las decisiones, de que el hombre tal vez dice, sí, está bien, yo estoy de acuerdo de lo que estás pensando, que hagámoslo. Pero él es como el, ok, lo apruebo, pero no es el que propone también. Así es. Y por eso las relaciones de pareja tienen que, ambos tienen que proponer, ambos tienen que decidir y tienen que tener el gesto de humildad y aprender a acceder. No siempre todo tiene la razón, porque ¿qué pasa? Muchas veces somos egoístas y somos muy soberbios, es la palabra que estaba buscando. Y decimos, no, es que yo soy así, y así me tienes que querer vos, y punto, y de ahí nadie lo saca. Entonces, cuando usted va a tener una pareja, una relación, tiene que saber que hay que aprender a acceder. No quiere decir que el ceder es que te humillen, que te maltraten, que te golpeen. El ceder es que vamos a llegar a un punto donde ambos nos vamos a poner de acuerdo de las actividades que vamos a realizar. Porque no solo se puede estar pensando en que a mí me gusta ir al mar y como me gusta ir al mar, solo vamos a ir al mar. Tal vez a él lo que le gusta es ir a ver un partido de fútbol, de béisbol, entonces aprender a compartir el tiempo. Hoy nos vamos al mar, y correcto, y lo gusto. Y mañana nos vamos, te voy a acompañar a tu partido de fútbol. Y no minorizar lo gusto. Ay, ya estás viendo ese partido. O ya vas allá. Además, que toda persona necesita su red de apoyo. ¿Cuál es tu red de apoyo? Que aunque vos estás en pareja, vos tenés que tener tu espacio para vos, con tu familia, con tu amigo, con esas personas que son las que te van a sostener cuando la relación llegase a terminar. Tiene que haber un equilibrio y sí, la pareja al final tiene que ceder cuando si yo me estoy involucrando en esto que no me gusta, pero lo hago por vos, porque te quiero, porque te amo, entonces vos también necesitas lo mismo. ¿Qué pasa, doctora? Hablando siempre de la proyección, ¿verdad? De cómo se ve uno a futuro con su pareja. ¿Qué pasa con aquellos que dicen yo prefiero vivir el día a día porque no sé qué vaya a pasar con esta relación? Probablemente esta persona me vaya a traicionar, entonces yo lo voy a disfrutar mientras. Fíjate que el matrimonio es uno de los estados que nosotros lo tenemos que ver como sagrado. Decía la doctora Nancy, que es especialista en lo que es matrimonio. Ahora se mira como que es ir a comprar una paleta, estar en pareja, estar en una relación. Mientras que el matrimonio es parte fundamental del desarrollo de nosotros como personas, las parejas, ya estés en matrimonio, casado, civil, por la iglesia, o estén en vida conjunta. Entonces, ¿qué tiene que haber? Una responsabilidad y no tomar como que la otra persona es a ver cómo nos va. O sea, nos casamos a ver qué pasa. No puede ser así, porque miren, desde ahí viene el valor que vos le estás dando a la otra persona. No es como nos va, es como nosotros vamos a formar para que nos vaya. Porque si usted quiere que le vaya bien, los dos tienen que trabajar para que eso surja. Y desde el momento que usted mira que va jalando sola la carreta, es momento de soltar y decirle, mira, hasta aquí reme yo. Yo voy a continuar sola. Sí, porque en un bote tienen que remar los dos. No solo puede ir uno. Y del mismo lado. Y del mismo lado, porque es correcto, porque no se puede que uno vaya para un lado y el otro para el otro. Propósito. ¿Qué propósito usted tiene con su pareja? Mejorar la comunicación, aprender a escuchar. Varones que nos están escuchando. La mujer siempre está hablando, siempre te está diciendo, mira, yo me gustaría. Lo que pasa es que nosotros cuando hablamos de nuestras demandas, le decimos, necesito, yo quiero. Hay que tratar de no usar, omitir esa palabra. Correcto. Y hablar con su pareja y decirle, mira, sería bueno, me gustaría. Desde yo, me gustaría a mí como persona que me dieras más tiempo. No, que vos no me das tiempo. Entonces, cuando vos le lo señalás, lo haces culpable de lo que a vos te gusta. Y la otra persona no es adivina porque no sabe qué son tus gustos. Entonces, siempre hablar desde el yo. Yo quisiera, quisiéramos esto. ¿Te parece? Mirá que termines con la pregunta. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Y ahí escuchás, pues, lo que te vaya a decir la otra persona. Escuchen mujeres, hay que saber hablar. Sí, eso te ayuda muchísimo a la hora de la interacción entre parejas. Y, sobre todo, no tener miedo. Mire, uno de los propósitos que yo le digo a las parejas, no tengan miedo de cambiar. No tengan miedo de ponerle stop a veces a la familia. Porque la familia, hay que ponerle límite. Hay que estar con tu familia porque siempre va a ser tu mamá, tu hermano. Pero si usted siente de que esa mamá, de que esos hermanos no les están ayudando a que ese propósito de pareja avance, tienen que poner un stop. ¿Cuántas parejas llegan y te dicen, es que él es un mamita? Él si no llama a su mamá, él no actúa. O ella, siempre está que la mamá es la que se está metiendo en las relaciones. Si usted quiere que la relación avance, tiene que madurar, tiene que salirse de ese ciclo y tiene que ser adulto. Porque algo que pasa, que ahora muchas jóvenes, desde los 16, de los 17 años, ya están teniendo sus parejas. Quieren responsabilidad de adultos, pero no quieren vivir como adultos. Y es ahí donde miramos que los matrimonios, las parejas, se terminan rápido, lo toman como que fuera una cajeta, como sale en agua. Porque no hay esa madurez, que si usted quiere hacer actividades de adultos, como es tener su mujer, su pareja, usted también tiene que tener las responsabilidades económicas que incluye el tener a su pareja. Porque no es solamente, o sea, un noviazgo es una cosa, pero ya pareja, ya es diferente. Incluso se ponen a tener niños, en el cual la abuelita es la que tiene que mantener a la pareja, al nieto, es correcto, y a la pareja. Entonces, propósito de año, es eso también. No podemos seguirle dando carga a nuestros familiares. Usted quiere tener su pareja, perfecto está. Pero, hágase responsable de lo que es tener una pareja, porque eso le va a evitar muchos problemas después en el transcurso de la relación. No es solo el compromiso como tal, sino la responsabilidad que conlleva ya el formar un hogar. Porque no es lo mismo el tener una relación, un noviazgo fuera, que ya formalizar, que ya estar en conjunto en un hogar. Y así usted se va dando cuenta también de cómo es su pareja en el transcurso de los años. ¿Qué pasa, doctora, cuando la pareja no es lo que pensábamos que era en el noviazgo? Y ahora, quizás, bueno, esto pasa más con las mujeres. Cuando hay niños de por medio, tengo que quedarme acá, tengo que quedarme estancada por los niños. Fíjate que la idealización es la que a todos en algún momento nos ha marcado. Porque la idealización viene de nuestras carencias de la infancia. Entonces, nosotros idealizamos a un hombre respetuoso, a un hombre romántico. Hoy en día en las redes mucho se idealiza un hombre proveedor. Que no está mal, pero el detalle es que tiene que ser balanceado. Porque debe de haber respeto. O sea, el hombre no solo es una tarjeta de banco, sino que el hombre tiene su valor como lo tiene la mujer y no se puede ver. O sea, puede proveer el varón tanto la mujer también. Es correcto. Eso está excelente el aporte. Obviamente, si trabaja, ¿verdad? Si la mujer no trabaja, entonces ahí sería como un apoyo, ¿no? Sí, y de hecho, fíjate que las amas de casa trabajan muchísimo. Porque hacer las actividades de la casa quiere ganar. Y que no te apoyen también. Es correcto, y que no te apoyen. Y es algo que desde que te levantas hasta que te acostas, estás en un trabajo full color. Más, si tienes una vida que es bastante productiva. Muchísimas gracias, Gemma, pero estaba con nosotros en el segmento de Hasta que la Muerte no se pare. Para más información, contactos, por favor. Bien, estamos en Vía Miguel Gutiérrez. Los números son 843-5880. Y si quiero cerrar con lo que me estabas preguntando de la idealización. En la idealización nosotros ponemos características que son de nosotros. Y a veces la persona no es así como nosotros queremos. ¿Qué es el mejor mensaje que yo les puedo dar ya para cerrar? De que ustedes fortalezcan su autoestima, su respeto, su amor propio. Y que nunca, jamás, voten su dignidad como hombre o como mujer por estar con una relación que no le aporta. Las relaciones de pareja tienen que sumar. Nunca te tienen que restar. Si te suman, ahí es. Pero si te resta, tienes que pensarlo. Y si usted no se visualiza tampoco con esa persona futura, entonces quiere decir que no es la persona correcta. Es correcta. No es la indicada. Exacto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le esperamos próximamente para seguir hablando de estos temas tan importantes. Nosotros nos vamos a trasladar al otro lado del estudio con Álvaro Rivas y Carla González. Que tienen mucha más información para todos ustedes. Adelante.